Como tú bien sabes, cada pedazo de mí tiene cierto temor a sentir que tu amor es prohibido Como tú bien sabes, quiero que arranques de ti Ese miedo de amar, que me impide sentir, sentirte mío Con esta forma de ser, soy un riesgo en tu vida Pero esta es la ocasión de saber si mi amor curará tu herida Trápete, no soy como tú piensas, tú me buscas mal Decídete a creer que hoy te amo, quizá mañana sea tarde ya Trápete, si yo soy lo que quieres, ¿para qué esperar? Porque viéndolo bien la vida es corta, que a veces creo que se me va Como tú bien sabes, cada pedazo de mí tiene cierto temor Como tú bien sabes, quiero que arranques de ti ese miedo de amar Con esta forma de ser, soy un riesgo en tu vida Pero esta es la ocasión de saber si mi amor curará tu herida Trápete, no soy como tú piensas, tú me buscas mal Decídete a creer que hoy te amo, quizá mañana sea tarde ya Trápete, si yo soy lo que quieres, ¿para qué esperar? Porque viéndolo bien la vida es corta, que a veces creo que se me va Trápete, no soy como tú piensas, tú me buscas mal Decídete a creer que hoy te amo, quizá mañana sea tarde ya Trápete O sea, no soy como tú piensas, tú me buscas mal Del hombre que yo amo Me dio por vez primera, me regaló la flor Fue mi cuento de hadas, porque yo no sabía cómo era el amor El hombre que yo amo, me cubrió de ternura Pero se equivocó Se equivocó de besos, se equivocó de sueños No sabe quién soy yo El hombre que yo amo, está inventando días para quererme más Acaricia mi pelo, me da un beso en la frente Yo soy como su alta El hombre que yo amo, no ve que soy mentira Vestima de bondad Detengo sus latidos, le robo sus suspiros Le oculto mi verdad El hombre que yo amo, me tendrá entre sus brazos Y yo voy a llorar Por esas noches torpes, y esos distintos nombres Que quisiera olvidar El hombre que yo amo, no sabrá que en mi llanto Yo le pido perdón Pero ese es mi castigo, que el hombre que yo amo No sabe quién soy yo Pero ese es mi castigo Que el hombre que yo amo, no sabe quién soy yo Que el hombre que yo amo, no sabe quién soy yo No sabe quién soy yo Nadie como tú Supo amarme Nadie sino tú Se ocupó de ayudarme Cuando todo estaba mal A mi vida llegaste Solo tú Que por amor te entregaste Cuando todo estaba mal Y mi vida era un desastre Solamente tú Fuiste capaz De no dejarme caer Y es que tú Me has devuelto hasta el aire Y en el amor Te hace sentir como nadie Siempre así Quiero vivir Tocarte y besarte A la vez Porque ahora sé Que como tú nunca nadie Me enseñaste a caminar Y mi mano tomaste Y mi mano tomaste Cuando yo No tuve en quien apoyarme Cada día te quiero más Mucho más que antes Porque tú Porque tú Besarte y besarte a la vez Porque ahora sé Que como tú nunca nadie Tu me has devuelto hasta el aire Tú me has devuelto hasta el aire Y en el amor Y en el amor Me hace sentir como nadie Siempre así Quiero vivir Tocarte y besarte a la vez Porque ahora sé Porque ahora sé Que como tú nunca nadie Yo quisiera tener alas Y volar por esos cielos Y volar por esos cielos Y encontré mi camino Para encontrar el amor Por eso soy quien soy Una alondra a la deriva Que jamás quiso que nadie Le enseñase a volar Por eso soy quien soy, soy esta lombra perdida La que siempre vive herida, de tanto y tanto vagar Soy quien le teme a la vida, porque ella le hizo mil trampas a mi pobre corazón Por eso soy quien soy, soy al ojo de la enretirada Con las alas ya cansadas, de tanto buscar amor Cuando pude tener alas, fui a volar por esos cielos Yo también tejí mis sueños, y yo tuve mi canción Fui la lombra que allá arriba, de la luna me hice a vida Ella me alumbró caminos, pero no encontré el amor Por eso soy quien soy, soy al ojo de la enretirada Con las alas ya cansadas, de tanto buscar amor 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 En el bar En el bar En el bar Sentados los dos Recordamos miradas y gestos Que el tiempo grabó Somos dos Somos dos Somos dos Somos dos Muriendo de amor Que otros días de suerte vivimos Como una canción Como una canción Como una canción La mire La mire Con ojos de sol Ella dijo su nombre escondida Desde el corazón Otra vez Me pido esta fe Y el silencio Y el silencio De manos Tomadas Por tanto Pasión Pura pasión Pura pasión Tan solo recuerdo Llevaba este amor Viajaba en las alas De un sueño perdido Quizás maltratado, tal vez si herido, no pudo en olvido borrar la ilusión que llegó en silencio, que vivió en los dos. El amor no se puede detener, si es verdad, ese amor vuelve otra vez. El amor no se puede detener, si es verdad, ese amor vuelve otra vez. Sin pensar salimos los dos, caminamos por calles prohibidas, no nos importó. Al final, ya ninguno habló, y acostamos los sueños cansados, vencidos de amor. Vencidos de amor, tan solo el recuerdo llevaba este amor, que acaba en las alas de un sueño perdido. Quizás maltratado, tal vez si herido, no pudo en olvido borrar la ilusión que llegó en silencio. Quizás atunciar, tal vez si herido, no pudo en la ilusión que llegó en silencio, que vivió en los dos. El amor no se puede detener, si es verdad, ese amor vuelve otra vez. El amor no se puede detener, si es verdad. Ese amor vuelve otra vez El amor El amor No se puede detener Si es verdad Ese amor vuelve otra vez El amor No se puede detener Si es verdad Ese amor vuelve otra vez Me hablaron tanto de ti Tanto me hablaron Que quise saber por mi Lo que ocultaron No hablaron Taparon Guardaron Callaron 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 No eres como imaginé Eres muy bella Ahora entiendo el porqué De mí se aleja No espera Se queja Me vea Y me deja Me deja Me deja Tantas noches de refugio Tantas veces Me hizo suya Sobre su lecho No pensé No pensé que yo pudiera venir A disputar mi derecho Quiero estar segura Quiero estar segura De que mereces Que él se abrigue en tu techo Que no eres solo un simple capricho Una aventura Un deseo Si no la que en verdad Me pudo arrebatar Su amor Tú eres como imaginé Eres muy bella Ahora entiendo el porqué De mí se aleja No espera Se queja Me deja Me deja Me deja Tantas noches de refugio Busco en mi pecho Cuantas veces Me hizo suya Sobre su lecho No pensé Que yo pudiera venir A disputar mi derecho Quiero estar segura De que mereces Que él se abrigue en tu techo Que no eres solo un simple capricho Una aventura Un deseo Si no la que en verdad Me pudo arrebatar Su amor Solo así creo Nunca nada quiso estar conmigo Solo me miraba Pero una travesura Que en el fronteras Que el amor se nos sirva Sin darnos vuelta Y hacia la deriva No hay camino de vuelta Se nos olvidó Se nos olvidó Que pasado el tiempo Esos sentimientos Se nos lleva el viento Corazón cabiezo No se pasan la cuesta Porque sin destino No hay camino de vuelta 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 No hayожно Cocina Un amor que nació en un instante, un amor que se fue nube a nube Que me dio tanta alegría como tristeza su partida Y aunque pase el tiempo no podría olvidarte Y es que aunque lo intente nunca dejaré de amarte A veces me desperto llorando sin saber por qué Sintiendo un gran vacío y la angustia de existir De empezar con un nuevo día sin tenerte en vida mía Quiero que vuelvas, poder abrazarte y decirte Que aunque pase el tiempo no podría olvidarte Y es que aunque lo intente nunca dejaré de amarte Y aunque pase el tiempo no podría olvidarte Y es que aunque lo intente nunca dejaré de amarte Y es que aunque lo intente nunca dejaré de amarte Y es que aunque pase el tiempo no podría olvidarte Y es que aunque lo intente nunca dejaré de amarte Y es que aunque lo intente nunca dejaré de amarte Y es que aunque pase el tiempo no dejaré de amarte Y es que aunque lo intente nunca dejaré de amarte Y es que aunque lo intente nunca dejaré de amarte Y es que aunque lo intente nunca dejaré de amarte Y es que aunque lo intente nunca dejaré de amarte Y es que aunque lo intente nunca dejaré de amarte Si te olvidaras un día de cultivarme el amor, mi amor, me secaría el dolor cada noche y cada día, cada noche y cada día. Si te olvidaras un día de disfrutar mi sabor, mi amor, te apagaría el calor que encendiste, vida mía, que encendiste, vida mía. La ausencia de tu olor, la falta de tu amor sería. Sentir y dar nada o tragar por carecer te guía. Querías marchitarse la flor que te atrapó con su color, querías silenciarse la voz que tantas veces te llamó. El gesto de un adiós, la herida de una despedida, me atientaría el cuerpo que por ti se estremecía. Querías, querías como se oculta el sol para llorarte como yo. Querías a mis ojos buscar la huella que tu piel dejó. Si te olvidaras un día de oír mi nombre en tu voz, mi amor, me faltaría el valor. De vivir parecería, de vivir parecería, de vivir parecería. La ausencia de tu olor, la falta de tu amor sería. Sentir y dar nada o tragar por carecer te guía. Querías marchitarse la flor que te atrapó con su color. Querías silenciarse la voz que tantas veces te llamó. El gesto de un adiós, la herida de una despedida, me atientaría el cuerpo que por ti se estremecía. Querías, querías como se oculta el sol para llorarte como yo. El beso de tu boca me atrapa en una trampa. Es como un torbellido, me alivia, me mata. El beso de tu boca pasea por mi cuerpo, me busca palmo a palmo. El beso de tu boca, me llena de miedo. El beso de tu boca, profundo, lento y silvio. Es como una corriente de fuego, de frío. El beso de tu boca, el beso de tu boca, más que beso es mucho más. Me hace volverme loca, mi cárcel, mi cárcel, mi cárcel, mi cárcel. El beso de tu boca, es como un duelo a muerte. Es como un par de labios, es suave, es fuerte. Cuando estoy en tu boca, mi cuerpo ya no es mío. Me infades paso a paso, soy toda latido. El beso de tu boca, profundo, lento y tibio. Es como una corriente de fuego, de frío. El beso de tu boca, más que beso es mucho más. Me hace volverme loca, mi cárcel, tu boca. El beso de tu boca, mi cárcel, tu boca. El beso de tu boca, mi cárcel, tu boca. No me importa que al vernos la gente comience a opinar por la ciudad. Lo que importa es que voy a buscarte y si logro encontrarte, voy a dejarte escapar. Voy a donde quiera que tú vayas. Daré la vida entera por ser tu amada. Seré tan solo la mujer que tú esperabas. Y no voy a dejar que te sientas mal y que sufras por nada. Voy siguiendo las huellas que dejan tus pasos al andar. Y el destino me enseña el camino que debo tomar. No me importa tener que buscarte en el cielo, en la tierra o en el mar. No me importa que voy a buscarte y si logro encontrarte, no voy a dejarte escapar. Voy a donde quiera que tú vayas. Te harías la vida entera por ser tu amada. Seré tan solo la mujer que tú esperabas. Y no voy a dejar que te sientas mal y que sufras por nada. Voy a donde quiera que tú vayas. Voy a donde quiera que tú vayas. Daré la vida entera por ser tu amada. Seré tan solo la mujer que tú esperabas. Voy a donde quiera que tú vayas. Voy a donde quiera que tú vayas. Voy a donde quiera que tú vayas. ¡Vayas! ¿Qué excusa vas a darme ahora? He descubierto tu juego una vez más ¿Ahora qué cara me mostrás? ¿O si preparas para tu arroba? Ya reconozco de memoria tu papel ¿Qué excusa vas a darme ahora? He descubierto que estar junto a ti no merece la pena Y no me detendré esta vez De tus mentiras me cansé Recoge ya tus cosas Escúchame muy bien Desde ahora de ti De ti ya no soy parte Desde ahora en adelante Ya tú no cuentas Desde ahora De mí ya no eres parte Desde ahora en adelante De mí no sabrás nada No hay nada que decir Las cosas cambiarán De ti ya no soy parte Desde ahora en adelante Desde ahora en adelante De mí no sabrás nada De mí no sabrás nada De ti ya no soy parte Desde ahora en adelante Desde ya tú no cuentas Desde ya tú no cuentas Desde ahora Desde ahora en adelante Desde ahora en adelante Desde ahora en adelante De ti ya no Hakim Desde ahora en adelante Desde ahora en adelante Sin ella, ¿qué piensas hacer sin ella? Ya me han contado que piensa dejarte Y lo he notado, no estás como antes Sin ella, ¿qué piensas hacer sin ella? Esa sorpresa que puede afectarte Cuando decías de nada importante Preguntaré y no me escribes pues sé que es así Te perderé al resultado que es desde el fin Y qué decir, que di calor a tu cuerpo Que divagué por la vida esperando, anhelando Llegar a este día Y qué decir, sabiendo que compartías Se suponía llegado el momento conmigo Te quedaría Y no es así No es así Sin ella, te vuelves loco Sin ella Después de todo la sigues amando Ver lo contrario es estarse engañando Con ella Con ella Mejor regresa Con ella Con ella El diario que junto a ti fui llevando Hoja por hoja se irá calcinando Y qué decir, que di calor a tu cuerpo Que divagué por la vida esperando, anhelando Llegar a este día Y qué decir, sabiendo que compartías Y qué decir, sabiendo que compartías Te suponía llegado el momento conmigo Te quedaría Y qué decir, no te preocupes Y después mirar, solo me queda esperar que las hojas del tiempo me vuelvan la vida. ¿Y qué decir? Si te olvidaras un día de cultivar del amor, mi amor me secaría el dolor cada noche y cada día, cada noche y cada día. Si te olvidaras un día de disfrutar mi sabor, mi amor me apagaría el calor que encendiste, vida mía, que encendiste, vida mía. La ausencia de tu olor, la falta de tu amor sería. La ausencia de tu olor, la falta de tu olor, la falta de tu olor, la falta de tu olor. El gesto de un adiós, la herida de una despedida. La ausencia de tu olor, la falta de tu olor, la falta de tu olor. La ausencia de tu olor, la falta de tu olor, la falta de tu olor, la falta de tu olor. La ausencia de tu olor, la falta de tu olor sería. La ausencia de tu olor, la falta de tu olor, la falta de tu olor, la falta de tu olor. ¿Sería silenciarse la voz que tantas veces te llamó? El gesto de un adiós, la herida de una despedida Y así estaría el cuerpo que por ti se despediría Un minuto nada más de reflexión Yo les pido a mis hermanos de la tierra Un minuto nada más de reflexión Yo les pido a mis hermanos de la tierra Un minuto nada más de un oración Pedirle al santo Dios que nos proteja Por tantas madres pobrecitas como sufren Al ver sus niños tristes y desamparados Por tantos seres que andan solos por el mundo Sin un consuelo y un amor que esté a su lado Porque la guerra entre los hombres se termine Y que la paz vuelva a las almas que han sufrido Solo un minuto hermanos míos yo les pido Para que el mundo permanezca siempre unido Un minuto nada más de reflexión Un minuto nada más de reflexión Yo les pido a mis hermanos de la tierra Un minuto nada más de una oración Pedirle al santo Dios que nos proteja Por tantas madres pobrecitas como sufren Al ver sus niños tristes y desamparados Por tantos seres que andan solos por el mundo Sin un consuelo y un amor que esté a su lado Porque la guerra entre los hombres se termine Y que la paz vuelva a las almas que han sufrido Solo un minuto hermanos míos yo les pido Para que el mundo permanezca siempre unido Un minuto nada más de reflexión Que pasa contigo que no eres el mismo de ayer No entiendo qué pasa contigo que estás tan cambiado ¿Y qué pasó? ¿Por qué razón? Actúas tan distinto ¿Qué pasa que no te conozco y no encuentro tu amor? ¿Qué pasa con vosotros dos? ¿Qué sucedió? ¿En dónde está el error? Por favor, dímelo que ya no aguanto ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Se nos está escapando de las manos ¿Qué está pasando o no? ¿Qué pasa conmigo? Que no soy la misma de ayer ¿Qué pasa conmigo? Que cuando no estás no soy nada ¿Y qué pasó? ¿Por qué razón? ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué pasa que no me conozco y no encuentro tu amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con vosotros dos? ¿Qué sucedió? ¿En dónde está el error? Por favor, por favor, dímelo que ya no aguanto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa conmigo? ¿Dónde estás? 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 ¿Tapando de las manos? ¿Qué está pasando? Música Llegaba mi vida, se me escapa el tren y el barco que salía, y me quedo sentada, mirando la bahía. Música Nada es imposible, pero amarte es más que una locura, es odiar el tiempo y maldecir mi suerte, porque no estás conmigo, porque no puedo verte, y es morirme lentamente cada día, porque sé que me amas y nunca serás mía. Música Si te hubieras conocido ayer, yo me habría hecho tu mujer. Si te hubieras conocido ayer, junto a ti venía el amanecer. Música Nada es imposible, pero amarte es más que una locura, Música Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte, porque no estás conmigo, porque no puedo verte, y es morirme lentamente cada día, porque sé que me amas y nunca serás mío. Música Si te hubieras conocido ayer, yo me habría hecho tu mujer. Música Si te hubiera conocido ayer, junto a ti venía el amanecer. Música 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 Una sola mirada bastará, ni una sola palabra quiero escuchar de ti, de mí. Música 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 No digas No digas más Y veis de mí No digas más No digas más Como un ave en pueblo libre Tú llegaste a mí Sin pensar no armé la trampa Y hoy te tengo aquí Nunca me propuse hacerlo No confieso así Fue un impulso Que hicieron Este que te vi Mil veces pensé Dejarte en libertad Que no pudo ser Pues pude entender Que había sido yo No digas más No digas más No digas más No digas más Mil veces pensé Dejarte en libertad No digas más 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 es como un pecado, pero ¿hasta cuándo? Nuestro destino nos echa la culpa, pero ¿hasta cuándo? Y es un castigo querer un petante, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo morderme los labios, de esas veces que estás a mi lado? Evitando que luego la gente nos descubra y después lo tumente. ¿Hasta cuándo callar este grito, el que damos en el mismo siglo? ¿Hasta cuándo dolor en tus brazos, en un llanto porque es detentado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Te hubiera conocido un poco antes, pero estoy con él. Ya es tarde que vayas a enamorarme, y lo estoy también. No puedo ser tu amante, no me insistas, no le engañaré. La vida quiso que fuera tu amiga, y no tu mujer. Si yo te hubiera conocido un poco antes, posiblemente llegar a enamorarme. Porque no niego que me gustas como hombre, pero es tarde. Si yo te hubiera conocido un poco antes, probablemente llegar a enamorarme. Pero a escondidas ni contigo ni con nadie, voy a fallarme. No puedo ser tu amante, no me insistas, no le engañaré. Si yo te hubiera conocido un poco antes, posiblemente llegar a enamorarme. Porque no niego que me gustas como hombre, pero es tarde. Si yo te hubiera conocido un poco antes, probablemente llegar a enamorarme. Si yo te hubiera conocido un poco antes, probablemente llegar a enamorarme. Porque no niego que me gustas como hombre, pero es tarde. Si yo te hubiera conocido un poco antes, probablemente llegar a enamorarme. Dile a ese que está allá, que lo echo de menos, aunque se puede sin decir. Adiós a mis sueños Dile a ese que está allá Que sé que quiere buscarte Que anda buscando perdón No puede olvidarme Dile que nadie sabe Lo bueno que se tiene Hasta que lo llora Hasta que lo pierde Que lo echo de menos Que apesta de llanto Yo lo extraño tanto Díselo Díselo a ese que está allá Que lo echo de menos Que también lo quiero Que aquí yo lo espero Díselo Díselo a ese que está allá Díselo a ese que está allá Que casi no puedo Aguantar esta ansiedad Por verlo de nuevo Díselo a ese que está allá 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 No, 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 no. 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 Va por dentro. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.